Jesús dijo que, si alguien te abofetea, volteate y muestra la otra mejilla. ¿Es tal enseñanza relevante hoy en día? Mira, Jesús podría haber dicho eso a sus doce personas que estaban a su alrededor. Esa no es una enseñanza general. A sus apóstoles, a las personas que llevan su mensaje, les está diciendo, si alguien te abofetea de un lado, muéstrales la otra mejilla. No le está diciendo eso a todo el mundo. Ese hombre, la forma en que vivió, no es del tipo que muestra la otra mejilla, entra en el templo y echa a todos los comerciantes. O sea, él no dijo, bien, tienes una tienda aquí, coloca otra tienda allí, ¿dijo eso? Físicamente, con sus propias manos, está destruyendo sus negocios, ¿no es así? No es el tipo de hombre que mostrará su otra mejilla a todo el mundo. Él les está diciendo a sus apóstoles, si quieres llevar mi mensaje, debe ser así. Ninguna resistencia en ti, no importa lo que la gente haga, no te desvíes de tu camino. Tú solo mantén tu camino. Eso es todo lo que te está diciendo. Debido a que estas culturas son muy dialécticas, todo se dice con un ejemplo o una especie de, ya sabes, una analogía. Él está diciendo eso. Si alguien te abofetea en una mejilla, muéstrale la otra. No te desvíes. Mira, si alguien te abofetea una mejilla, si tratas de abofetearle su mejilla, entonces te estás desviando de tu camino de paz y amor, ¿no es así? Así que él está diciendo, no te desvíes de tu camino. Solo mantén tu camino, no importa lo que alguien haga. Todo lo que él te está diciendo es, no te conviertas en una reacción en tu vida. Si quieres funcionar en tu vida, no debes reaccionar. Si reaccionas, quedarás esclavizado a otra persona, irás detrás de esa gente. Así que solo te está diciendo, no reacciones. Esa es su manera de decirlo. Así que eso no es para tomarlo literalmente. Su vida demuestra que no lo tomó literalmente, ¿no es así? ¡Gracias!